Prensa Política, Periodismo 2.0 Presentando su primer libro sobre educación, la importancia de la educación en la sociedad y la importancia de la política para promover la educación. Es importante, yo planteaba que es la madre de las políticas de Estado, que obviamente, yo creo que todos sabemos las cosas que hay que hacer para recuperar esta escuela de exigencia, escuela de calidad. Y bueno, hay que respetar entre todos el costo de los cambios. Pero estoy convencido que la educación condiciona el modelo económico, o sea, lo potencia o lo deprime, que la educación construye ciudadanía y que la educación facilita la convivencia social y actúa transversalmente con todas las políticas. Yo planteé el tema de seguridad, planteé el tema de salud, bueno, donde veamos seguramente está la educación. Y se habla poco de educación, lamentablemente. Yo el otro día comentaba que en un diario salía de un periodista que se dedicaba al tema educativo la poca noticia que hay de educación. Y esto era un diario importante, pero estaba en la página 23, no estaba en la tapa. Yo venía pensando en que ya había dicho que, bueno, iba a esperar el 30 para que después nos juntáramos todos a ver cuál es la estrategia, los pasos a seguir. Creo que hay tiempos todavía que faltan definir, salvo que se quiera lograr alguna anticipación. El caso, a ver, del socialismo tiene una interna, un proceso interno que habrá que ver cuál es el resultado de ese proceso. Hay que ver, no hay una manifestación clara en este caso del gobernador Wiener, de definirlo ya. Si se define ya, bueno, en buena hora, pero a lo mejor se está esperando ese resultado. Y después, como bien se dice ahí, hay que tratar de abrir a otras fuerzas políticas. Pero esto se abre con ideas de propuestas, para que vean a ver si se suman o no se suman. Creo que además el partido debe coordinar un poco a ver si en las elecciones, en los distritos electorales, bueno, algún marco para lograr acuerdos se establece. El caso de Neuquén, por ejemplo, donde un gobernador puede votar a Alfonsín o un candidato radical, si termina siendo Alfonsín, el vicegobernador va a votar a un candidato frente para la victoria. Entonces, me parece que estas cosas, el partido tiene que darle un marco, ¿no? Cuando decían Cobo se bajó, yo no me bajé porque no me subí. Cuando dijo Cobo de un paso al costado, no he dado un paso adelante. Yo lo que digo, que para tener una definición hacen falta pasos previos. Y que acá hay que construir metas colectivas. Si ponemos las aspiraciones personales por delante de esto, por el tiempo, por lo que sea, me parece que no vamos por el camino adecuado. Yo lo que creo, que el partido tiene que ser una gran convocatoria, de la dirigencia, barajar y dar de nuevo. Y si el organismo máximo, que es la convención, el comité, bueno, decide proclamar, bueno, ya la verdad estarán cerradas todas las fuerzas. Como vicepresidente de una fórmula nueva, no, ¿no? ¿De vuelta? No, 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 mire, a ver, yo creo que tiene que ser una forma que integre dos fuerzas. Pero hay que ver si el radicalismo termina asociándose a alguien. Porque, bueno, por ahora no hay ninguna definición. Y creo que hemos perdido un tiempo importante. Y es bueno que lo recubremos rápidamente. Por eso tenemos que actuar rápidamente, con silencio, debatir internamente, ser muy mesurados en nuestras palabras. Necesitamos a San, necesitamos al Fonsín, necesitamos mucha dirigencia, y mucha dirigencia en la provincia, que por ahí este proceso electoral lo estaba complicando. Yo creo que, más allá de que esto estaba pactado, cumplido que por ahí se enojan con San, hay cierto alivio en muchos sectores provinciales, bueno, que tenían que afrontar elecciones, y que por ahí tenían que desviar esfuerzo en esta elección, como el caso Santa Fe. El derecho a la libertad sindical también se vio afectado, y fue el origen del problema, injustificado, por supuesto, no el bloqueo, pero el reclamo lleva 8 años, 9 años. ¿Usted tiene alguna posición formada al respecto? No, porque no lo conozco en detalle. Lo que uno desea es que esto se arregle, obviamente, y que, bueno, se apelen al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo mediando entre el trabajador y el empresario. Me parece que esto es bueno, lo que procede, nadie quiere, siempre va a haber conflicto. Lo que tratamos, lo que se debe tratar de solucionarlo lo más rápido posible. La UCR de Chubut denunció el fraude en esa provincia. Bueno, se trató en el Senado, ahí habían dos posturas. Se estaba de acuerdo, en general, que había ciertas cosas que no estaban totalmente claras y que se velara. Bueno, hubo un pedido del bloque de frente para la victoria que no alcanzó los dos tercios y esto quedó ahí y nada más. Pero bueno, el tema llevó más de dos horas y media y ojalá que se esclarezca lo más rápido posible. Se discutía ver la intervención o no del Senado en los temas provinciales. Pero bueno, hubo obviamente manifestaciones de preocupación, como en todos lados, cuando se pueden detectar o percibir algunas anomalías. Bueno, hubo posiciones encontradas, sobre todo las expresiones de los senadores de las propias provincias. Esperemos que pronto el pueblo de Chubut sepa quién es su gobernador y tenga toda la legitimidad y legalidad que requiere un gobernador para gobernar la provincia en este país. Prensa Política. Periodismo 2.0